de educación superior pedagógico privado divino niño atiende las carreras de educación inicial educación primaria educación física computación e informática asimismo brinda capacitación adecuada para las auxiliares de educación en virtud a ello en esta ceremonia virtual de entrega de títulos de la promoción 2019 escucharemos el mensaje de nuestra señora directora académica máster en ciencias en macarcía don aire